12 de octubre, 1974, nace una agrupación musical, con ganas de triunfar, y a base de esfuerzo, trabajo y sacrificios consolidan un estilo propio e inigualable, logrando entrar en el gusto del público, con éxitos como El Porro. La Buenona, Doña Juana, Doña Juana, la que vive en la esquina, tiene una pata de palo, mirenla como camina, la delta con dorado, ya viene trasnochada, la delta con dorado, par de anillos, este par de anillos, con nuestros nombres grabados, consejo amigo, ya no la hagas más sufrir, ella es, ella es, ella es, ese amor que por siempre, cadenas, cadenas, cadenas que no me dejan ir, caderoncitas, cadenas, caderoncitas, quisiera tenerlas, caderoncitas, con ese vaipen. Hoy se presentan ante ustedes, con la herencia de sus fundadores, de paso de ovejas Veracruz, para el mundo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Delfino Vázquez, y yo soy Fito Martínez, y somos... ¡El Peligro Tropical de México! ¡El Peligro Tropical de México! ¡Nativo! 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 ¡Nativo!